Quiero hacer una invitación para todos aquellos que no tienen a Dios en su corazón Quiero decirles de que en esta vida no hay otro lugar mejor que estar en la casa de Dios Y pues yo especialmente quiero decirles que si tienes problemas, si te sientes mal Si todo te ha salido mal, si tal vez hay personas que eran las personas que tú más querías Y te han abandonado, te han dado la espalda por alguna u otra razón Quiero decirte que todos en esta tierra te pueden abandonar Pero Dios nunca te va a dejar El propósito de estas palabras es de que si tú estás pasando un mal momento Que tú más aprendas con Dios y que solo Dios te pide Dios me ama tanto que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!